Yo conozco a la mayoría de los muchachos, la mayoría, la mayoría lo conozco y tienen talento, o sea, el talento está, imagínense, creo que estaba preguntado, yo viendo bien la estadística, el calpicheo es uno de los mejores de la liga, defensivamente no se ha jugado más, bien, nos ha faltado el batazo, el batazo que pueda rematar los juegos, el batazo que sea la diferencia. Pero estamos hablando que la mayoría de los muchachos que están, a veces no se explica porque no se gana, pero te digo, a veces así es el bebol de caprichoso, a veces, y hay que entender que es un juego muy emocional.